Hola, la Universidad Virtual CNCI te presenta este nuevo espacio educativo. Esperamos te sea de utilidad. Aquí encontrarás temas de actualidad y de interés común. Asimismo, te guiarán expertos y contarás con información puntual, relevante y sencilla. Acompáñanos a expandir tus horizontes. Siéntete libre de escucharnos. Esto es... ¡Conecta Más! Mi nombre es Verónica Sánchez y el día de hoy hablaremos de las empresas sostenibles. ¿Qué son? ¿Cuáles son los objetivos que buscan? Y algunos ejemplos de empresas que trabajan bajo estos objetivos. Vamos a iniciar con el concepto de empresa sostenible. ¿Qué es una empresa sostenible? ¿Alguna vez has escuchado ese término, te es familiar o de plano es la primera vez que lo escuchas? Si es la primera vez, no te preocupes porque aquí te voy a platicar un poco en qué consiste. Fíjate, una empresa sostenible es una compañía que tiene el compromiso con el medio ambiente y con la sociedad. ¿A qué me refiero? Que sus procesos, que sus productos, se realizan buscando no afectar el medio ambiente, sino todo lo contrario. Busca cuidarlo y mejorarlo al igual que a la sociedad. Los vértices de una empresa sostenible es el medio ambiente y la sociedad. Hoy en día, muchas empresas han optado por trabajar en favor de la sociedad y sobre todo del medio ambiente, por lo que han creado programas sociales, cambiando ciertas acciones o a lo mejor tal vez ciertos procesos que a la par de un beneficio externo, también tienen un beneficio interno, ya que en muchas ocasiones les genera un ahorro en el desarrollo de cierto proceso o en la creación de algún producto en particular. En México, aunque ustedes no lo crean, también existen empresas sostenibles. Nos dice que nuestro país forma parte de los 193 países que en el 2015 se comprometieron con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales se los voy a mencionar y entraremos a detalle en algunos de ellos para conocerlos un poquito mejor. El primer objetivo de ellos es Fin de la Pobreza. Consiste básicamente en erradicar la pobreza, que por cierto, tuvo un papel protagónico a raíz de la pandemia. Ya ven que muchos negocios se vieron afectados e incluso tuvieron que cerrar sus fuentes de ingreso. Entonces, todas esas pequeñas empresas, familias, estuvieron en riesgo. Algunas de las iniciativas que llevan las empresas para la consecución de este objetivo van en la línea de buscar una inclusión financiera, apoyar a pequeños productores y acceso a formación de poblaciones vulnerables. El objetivo 2 es Hambre Cero. Busca mejorar la nutrición, lograr la seguridad alimentaria, entre otros. Esto según el estudio mostrado en el documento que les mencioné anteriormente, el de las empresas mexicanas por la Agenda 2030. Bueno, ahí nos señala que el 69% de las empresas implementan programas en las comunidades. Esto con el objetivo de mejorar la alimentación de los niños menores de 5 años. Estos son por mencionar algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo, pero hay muchísimas más. Salud y bienestar. Es el objetivo número 3. Tiene que ver con llevar una vida sana y promover el bienestar de todos los seres humanos. Ese es el segundo objetivo que más empresas han identificado como prioritario. Y bueno, la realidad es que a raíz del COVID-19 salieron a reducir las carencias de los sistemas sanitarios, que incluso terminaron poniendo en riesgo la vida de las personas. ¿Cuántos de nosotros no nos tocó o conocemos a alguien o escuchamos o leímos que enfermó por COVID-19? Y en el hospital simplemente no tenían el equipo. No había camas o incluso el personal médico para poderles dar la atención que requerían. No había doctores, no tenían a pacientes en el piso, algunos pacientes fuera de las instituciones. En fin, es por eso que las empresas consideran de suma importancia este objetivo. Y a la par, han creado programas sociales en donde promueven la salud y el bienestar de los trabajadores y también la seguridad en el trabajo. El cuarto objetivo, educación de calidad. La consecución de una educación de calidad generalizada es uno de los retos más urgentes, sobre todo en nuestro país, México. Donde los niveles de educación de la sociedad todavía son muy dispares. Y la realidad es que no todos tienen las mismas oportunidades de aprendizaje, ni el acceso a la educación. Y volvemos al punto que todo esto lo vimos reflejado en estos dos años transcurridos en la pandemia. Es por ello que dentro de las iniciativas que marcan algunas de las empresas está el apoyo a la formación continua de los empleados y el acceso a educación gratuita a familias vulnerables. Muchos niños perdieron el ciclo escolar, muchos niños se quedaron sin clases porque no tenían el equipo necesario, porque sus papás no tenían la solvencia económica para estar pagando el internet, el servicio de internet o no tenían, por ejemplo, para estarse trasladando a donde estuviera un maestro. Esto sobre todo en las áreas afuera del área metropolitana. Seguimos con igualdad de género. En nuestro país aún es muy marcada la diferencia entre hombres y mujeres, sobre todo en el ámbito empresarial. Para ser más exactos, estamos hablando de la brecha salarial y en la asignación de puestos de alto nivel. Fíjense, como una anécdota particular. A mí me tocó el caso de una amiga, la cual ella realizaba, pues ahora sí que todo el trabajo de dirección. Tenía las aptitudes, los requisitos, todo, todo, todo. Sin embargo, el título como tal del puesto lo tenía otra persona. Entonces, ya platicando con ella, cuando yo le cuestiono por qué no tenía ella ese título o ese puesto, su respuesta fue Porque soy mujer. ¡Sas! La realidad es que me quedé boquiabierta cuando me dijo eso. Y en muchas empresas, aunque no lo creamos, tristemente siguen teniendo ese tipo de pensamientos, por lo que hay que seguir trabajando en ello. Y para esto, algunas de las iniciativas o programas que llevan a cabo algunas empresas, está la sensibilización de los colaboradores contra violencia de género y el papel de la mujer en la ciencia. La mujer ha ido avanzando en ese aspecto, en el papel de la ciencia. Cada día vemos más mujeres que se introducen en este mundo y no solamente los hombres. Ahora, ojo, esto no corresponde solo a la parte empresarial. Considero que por casa y la familia es por donde podemos ir cambiando este tipo de chips en el cual los hombres llegan a tener, entre comillas, una mayor ventaja. O vuelvo a lo mismo, en lo que viene siendo la brecha salarial y la asignación de los puestos de alto nivel. No quiero decir que todas las empresas sean así, pero la realidad es que todavía existen. Ahora bien, después tenemos el sexto objetivo que es agua limpia y saneamiento. Consiste en garantizar la disponibilidad, la gestión del agua, que es importante también para asegurar la salud de las personas y la operación misma de las empresas. Actualmente, aquí en Monterrey, tenemos un gran problema en ese aspecto. ¿Por qué? Porque no tenemos el agua disponible en nuestras casas y ha generado que muchas personas han pasado incluso días sin el vital líquido. Tres, cuatro, cinco, no se diga en municipios como García, que llevan ya hasta meses sin agua. Y se ha señalado constantemente a las empresas, sobre todo en redes sociales, que esperando que ellos de cierta manera puedan apoyar con ese acceso compartiendo el recurso hídrico. Entonces, de esa manera, los ciudadanos buscan o esperan tener también un apoyo por parte de las empresas privadas. Energía asequible y no contaminante. Es el séptimo objetivo sostenible. La inversión en una energía limpia, asequible y no contaminante es un requisito decisivo para asegurar la transición hacia una economía baja en carbono. Pero esto todavía ha sido insuficiente, sobre todo en nuestro país. Hay muchos empresarios o sectores que están votando por una energía limpia por utilizarla también, por ejemplo, o ser las celdas solares, etcétera, etcétera. Pero aquí todavía nos falta mucho por trabajar. El objetivo ocho. Trabajo decente y crecimiento económico. En este punto, ¿a quién no le gustaría tener un crecimiento económico? Trabajar y que mejoremos económicamente también nuestra posición, que tengamos una mejor calidad de vida. Este es el objetivo que más empresas consideran como prioritario. Y lo que buscan son las condiciones laborales justas, que todos queremos, promover el crecimiento, un empleo productivo y que sea decente para todos. Posteriormente, está industria, innovación e infraestructura. Este viene siendo el objetivo nueve. Dentro de sus iniciativas incluyen el acceso de las comunidades vulnerables a la tecnología. Es decir, que todas esas comunidades que están en las afueras puedan tener ese acceso. Despertar de vocaciones basadas en la ciencia de niños y niñas. E innovación para la producción sostenible de productos. Después tenemos reducción de las desigualdades. Este objetivo va un poco de la mano con el objetivo de igualdad de género. Y está también el 11, que son ciudades y comunidades sostenibles. El 12, producción y consumos responsables. El 13, acción por el clima. El 14, vida submarina. El 15, vida de ecosistemas terrestres. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas. El 17, alianzas para lograr los objetivos. Como podemos ver, todo va en función de buscar un mejor planeta y acciones para la mejora de los seres humanos. Si desean conocer más información al respecto sobre alguno de los objetivos que les acabo de mencionar, puedes conocer más a detalle las iniciativas, en qué consisten. Los invito a descargar el documento en su formato digital. Les recuerdo el nombre. Las empresas mexicanas por la Agenda 2030 en la Década de Acción. Ahora bien, vamos a platicar un poco sobre las empresas que están trabajando en lograr estos objetivos. Una cosa es cierta. No están cumpliendo con los 17 antes mencionados, ya que es una gran tarea y labor. Sin embargo, están emprendiendo un gran esfuerzo por poner un granito de arena en al menos uno de los objetivos, dos o más. Pero los 17, definitivamente es algo complicado. Algunas de las empresas que podemos mencionar se encuentran Banco Santander, Grupo Herdes, Cemex, Softec, Citibana Mex, Access Seguros, Banco Azteca, Aeroméxico, entre otras. Solo por mencionar algunas, pero aún hay más compañías que trabajan en ello. Ustedes pueden revisar en el documento que les acabo de decir y encontrarán un esquema donde describe el objetivo, la empresa y qué programas son los que están implementando. Incluso viene una breve descripción de lo que consiste la iniciativa y algunas gráficas al respecto. Les voy a compartir algunos. Por ejemplo, ¿recuerdan el objetivo número uno, el de fin de la pobreza? Pues algunas de las empresas que están trabajando por lograr este objetivo está Banco Santander, Banco Azteca con el programa Mi Negocio Azteca y tenemos a la empresa Multicera también con un programa de desarrollo de proveedores. Para el objetivo ocho que era de trabajo decente, tenemos Aeroméxico, Avanregio y Restaurante Stocks con los programas Capacitación para Prevenir la Trata de Personas, Banca Responsable y Colaboración con Pequeños Productores, respectivamente. Esto es por nombrar algunos. Como les dije anteriormente, hay más negocios que de alguna forma están aportando para mejorar la calidad de vida. Ahora bien, es bien importante para concluir que no solo las empresas pueden poner un granito de arena. Lo ideal sería que tanto las organizaciones públicas como privadas trabajen en conjunto para lograr estos objetivos. Nosotros de forma individual podemos cooperar. Claro que sí. ¿De qué manera? Reciclando, ahorrando papel, colaborando con acciones sociales, apagando el equipo que no estemos utilizando, entre muchas otras. Ya solo es cuestión de que nos pongamos las pilas. Así es que, pues bueno, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado el tema. No sin antes agradecer su atención. Y recuerden que es bueno siempre estar bien informado. Hasta luego. Gracias por escuchar ConectaMás. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como Congreso Virtual del Conocimiento. Espera nuestro próximo episodio con grandes temas. Hasta pronto.